La gran preocupación dentro de toda la abogacía y es, esta preocupación nace por la desconfianza en nuestra Fiscalía General de la República a fin de que actúe conforme estricto derecho. Esta Fiscalía se ha caracterizado por someter a la opinión pública las investigaciones o las carpetas de investigación que está iniciando y de las cuales verdaderamente no ha llegado ninguna a cristalizar en una justicia eficaz, en una justicia tan necesaria para México. Hay casos emblemáticos como es el caso de Petróleos Mexicanos que también hasta la fecha con muchos claroscuros se encuentra totalmente parada sin información al respecto y sin ver los resultados que se habían prometido desde antes que se extraditara a esta República al señor que fundió como secretario, como presidente del Consejo de Administración de la empresa Petróleos Mexicanos. La Fiscalía, lamentablemente, con desconocimiento en las propias leyes, ha hecho ridículos tremendos en lo que se llama procuración de justicia. Las cosas deben de funcionar de manera correcta porque nuestra justicia es la base primordial de la soberanía del Estado. Y si esta justicia no es clara, no es expedita, no es transparente, no es con conocimientos, perdonen ustedes, pero esto no es justicia. Y ahí la desconfianza del pueblo de México en esa Fiscalía de la República.